Gabriel Varela ha recibido un maltrato por parte de la policía de Santiago del Estero y estamos en comunicación con él. Gabriel, ¿cómo te va? Muy bien, Leandro, muchas gracias por llamar, por comunicarte y por expresarme de antemano tu solidaridad. Por supuesto, nos solidarizamos, todo el equipo de Chacra, y claro, acompañando a un gran número de periodistas agropecuarios en todo el país que ha repudiado este hecho. Contanos un poco de qué se trató. Bueno, yo estaba trabajando en un campo en la provincia de Tucumán, en la zona de Trancas, del departamento Trancas, e ingresé con todos los protocolos, que son muy exigentes en la provincia de Tucumán, pero bueno, finalmente cumplimentado todo, entré, trabajé rápidamente ahí en el establecimiento San Vicente, y cuando le consulto al propietario del campo por qué ruta me convenía volver, si bien yo ya lo he hecho muchísimas veces, ¿no? Siempre tomo por la ruta, creo que es la 157, no me acuerdo bien el número, que pasa por Frías y por Recreo, eso es una ruta muy tranquila, y evitaba el tránsito que está siempre por la parte de la banda, de Santiago del Estero Capital, que es la ruta 9. Entonces tomé la decisión de ir por la ruta más tranquila, y al ingresar en la parte del límite interprovincial, entre Tucumán y Santiago del Estero, ahí pasando por la valle, los policías santiagueños me derivan hacia un costado, hacia la banquina de la ruta. Yo le dije que no pretendía, él me dijo que no pueden entrar en la provincia de Santiago del Estero, le dije que no pretendía entrar ni quedarme, que simplemente lo hacía porque era un paso obligado para ir hacia la provincia de Córdoba, donde yo vivo, yo vivo en Río Cuarto. Y me dijo que el protocolo no era tan sencillo, que me iban a tener que escoltar y no me daban más información que esa. Me dijo espérese ahí, espérese ahí, espérese ahí, me lo dijo un montón de veces, así que como a la hora volví a preguntar y me dijeron que estaban esperando que se sumen vehículos para formar una caravana y que iba a ir un móvil policial adelante y otro móvil policial atrás y la caravana de vehículos, camiones y colectivos. O sea que vos tuviste que esperar arriba de la camioneta hasta que llegaran más policías. Hasta que llegaran más gente, más vehículos en tránsito hacia Córdoba. Ajá, para escoltarlos a todos. ¿Y cuánto tiempo a bordo de tu camioneta estuviste sin poder bajar? Bueno, ahí estuve dos horas, esperando para... que me dijeron que me iban a hacer una faja de seguridad, unos precintos. Bueno, yo la verdad que no tomaba consideración todavía de lo que era y finalmente, este... Ahí estamos viendo los precintos, las fajas de seguridad que pusieron sobre la camioneta, en las puertas, como para que no se pudiera abrir. Eso es una cuestión realmente muy llamativa. ¿Y vos estabas adentro de la camioneta? Sí, de hecho hasta me fotografiaron ellos... Me hubiera gustado tener esa foto, ¿no? De yo adentro de la camioneta y ellos fotografiándome con la ventanilla abierta. Me pidieron que baje la ventanilla para que se vea que yo estoy adentro. Y así tomaron las fotos de los cuatro costados y de atrás también, porque en el baúl también pusieron un precinto, una faja. ¿Qué sentiste en ese momento? Más allá de que, obviamente, vos tenías y les presentaste tu credencial y, por supuesto, tu permiso para poder circular a nivel nacional. ¿Qué te dijeron ellos? Esa fue tal vez la parte más curiosa de esta historia, que cuando, en realidad, es una anécdota que es divertida y, si no, preocupante. Y tragicómica, digamos. Sí, porque yo le dije, yo tengo mi certificado de circulación nacional. Por supuesto. Y me dijo, bueno, pero esto no es nacional, esto es Santiago. Claro. Entonces, bueno, no supe ya más que decir. Cuando llegó a esa instancia ya me di cuenta que era en vano todo lo que yo podía decir de ahí en más. Ajá. ¿Pediste hablar con algún superior de la policía o algún funcionario que respondiera a esto? Porque esto es un atropello. Es un atropello de la policía. Me dijeron que no hacía falta hablar con nadie, que ellos estaban cumpliendo órdenes. ¿Qué sentiste? Bueno, y... Es que yo ya vengo sintiendo esta sensación hace rato, Leandro. Yo siento una profunda orfandad de ley en la ruta. Me siento todo el tiempo un prófugo, un fugitivo. Me siento un poco solo porque, en definitiva, vos no sabés con qué te van a salir agentes policiales de cualquier parte del país, o municipales, o provinciales, porque pareciera que en cada lugar hay un caudillejo diferente, ¿no? Y no importan los trámites que vos hiciste antes ante la Nación. Pareciera ser que en cada lugar rige una ley diferente, un protocolo diferente. Qué bárbaro, ¿no? ¿Vos lo estás viviendo a esto más fuertemente por la pandemia, o ya lo venías viendo, digamos, de alguna manera? No, yo lo que veo es que no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Es demasiada policía en la ruta. Yo en ninguna otra parte del mundo ya he andado por el mundo, gracias a Dios, y no he visto tanta policía en la ruta como en la Argentina. Pareciera ser que casi que es una agencia de colocación, como que están, no sé, tomando gente para que esté en la ruta. No sé si sirve de algo. Pero bueno, están en la ruta. Más allá del repudio de todos nosotros, por supuesto, y la solidaridad con vos, hiciste, al tomar que alguna medida, digamos, alguna denuncia, que incluso el grupo de periodistas del Círculo de Periodistas de Córdoba lo pueda hacer, digamos, entre todos, o sea, una presentación judicial, porque esto es un atropello a la libertad de prensa, ¿no? Vos sabés, Leandro, que no hice nada, porque me puse a pensar, ya cuando ingresé en la provincia de Córdoba y venía por la ruta, digo, no es nada al lado de los padecimientos que padece, que justamente sufren mis amigos de Córdoba o de Mendoza, que tienen campo en el San Luis. Ellos definitivamente no pueden entrar a sus propias propiedades, establecimientos, explotaciones, no pueden ingresar. Entonces, la verdad que me sentí como que era un episodio menor al lado de todo eso. Claro. A lo que nos estamos acostumbrando, ¿no? A que este tipo de cosas sean episodios menores, entre otras cosas. Y fíjate que no lo es para nada, ¿no? Porque el hecho de tener que viajar, estuve cinco horas sin poder ir al baño, ni con el terror de, no, que no se me pinche un neumático. Y vos le dijiste a esta gente, de repente quiero ir al baño, ¿qué hago? Le dije. No va a poder bajar, me dijo. Lleve una botella de plástico, ¿no tiene? Gabriel, entonces, más allá de toda esta circunstancia penosa que te tocó vivir, es decir, ¿cómo evaluás vos toda la situación de lo que está pasando a nivel país sobre los ataques, ¿no? Al campo. Más allá de lo periodístico, que también este fue un ataque, ¿qué está pasando, a tu criterio, con respecto a los ataques, los cortes de los silobolsas, la quema de campos y demás? Es atroz lo que estamos viviendo, una sensación de inseguridad, es lo mismo que yo te decía de esta suerte de orfandad de la ley, y quisiera no recordar las palabras de un amigo cuando le recriminó a una alta autoridad de una provincia que está completamente cerrada, le dijo, no puedo entrar a mi campo, ¿a usted le parece con todo lo que tributo cada año? Y este funcionario cercano al gobernador le dijo, no te quejes, que acá no hay ataques de silobolsas ni quema de campos todavía. Y eso no amenaza. ¿Qué te parece? Pero bueno, es una anécdota que yo no de, no, lamentablemente no puedo dar nombre ni nada, pero eso me lo contó mi amigo y creo que se siente esta suerte de sensación de, no sé, un sentimiento de que uno no debe andar por más que esté cumpliendo un trabajo que es imprescindible, porque yo estoy en este caso registrando fotos y videos de animales que se tienen que vender sí o sí en remates de reproductores, y no hay otra forma de hacerlos que en esta forma, no en forma virtual. Seguro, seguro. Gabriel, te queremos agradecer muchísimo y la solidaridad nuevamente con vos. Muchas gracias, Leandro, y te mando un abrazo, saludo a Karina y gracias por esta, bueno, por este regocijo, esta sensación de camaradería y de amistad que también nace. Gracias. Entre todos. Gracias.